Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su noticiero online Primera Hora. Mi nombre es Yasmita Alvarado Ábalos y hoy les vengo a traer las noticias más destacadas. Comenzamos con la información. A partir de julio costarán 1.450 placas vehiculares. A 1.450 pesos ascenderá el monto de las nuevas placas a partir del mes de julio, esto con la aplicación del recargo del 2.7% que se ejercerá automáticamente a partir de dicha fecha. Así lo hizo saber la jefe de la Oficina Fiscal del Estado, Imelda Mangín Torre, quien conminó a los contribuyentes que aún no han tramitado las nuevas placas a que lo hagan a la brevedad posible y así eviten el recargo que se aplicará. A la fecha, solo el 35% de los contribuyentes han tramitado las nuevas placas, por lo que se espera que el número aumente en lo que resta de este mes. En otras noticias, Carlos Montiel impulsará una nueva cultura de protección civil. Bajo la premisa de impulsar una nueva cultura de protección civil, Carlos Montiel Saeb, candidato de la coalición Todos Somos Tamaulipas, se comprometió a que durante su gobierno construirá al menos dos subestaciones de protección civil y bomberos. Estas nuevas instalaciones quedarían ubicadas al poniente y otra al sur de la ciudad, equipadas adicionalmente para brindar atención, auxilio y cubrir todas las áreas en situación de emergencia. Es el compromiso 34 firmado por Montiel ante el notario público. El proyecto lo dio a conocer a los vecinos al concluir la caminata en las calles de la colonia Hacienda J. Longoria, donde saludo a los vecinos y además le solicitó personalmente que voten por la fórmula priista en las elecciones del 7 de julio y él consiga ser presidente municipal de Nuevo Laredo. En más información, mandará a SAT cartas a contribuyentes para que regularicen su pago de impuestos sobre la renta. El viernes 31 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2013 y su anexo 3, en el cual se informa que las personas físicas que obtuvieron ingresos durante el ejercicio fiscal del 2011 y no hayan sido declarados, podrán realizar el pago de impuestos sobre la renta que les corresponda hasta en seis parcialidades mensuales y sucesivas, informó el Servicio de Administración Tributaria a través de un comunicado de prensa. En total, se planea emitir a partir del 16 de junio en un solo envío alrededor de 400.000 cartas invitando a que regularicen su situación a los contribuyentes omisos y no inscritos en el RFC que recibieron depósitos en efectivo y no los declararon. En más noticias, maestros tendrán curso de capacitación. A menos de un mes de que termine el presente ciclo escolar en la Oficina Regional de Educación aún no se cuenta con un programa específico de las actividades que se deban realizar para el fin de cursos aunque su titular, Luciana Reyes Álvarez, comentó que pese a ello se tienen que cumplir con el calendario. Entrevistado en sus oficinas, este funcionario mencionó que oficialmente el 5 de julio es el último día hábil de clases y que en los días previos habrá trabajo intenso en las escuelas y más en dicho departamento de la educación en la ciudad. De las actividades que pueden llevarse a cabo, comentó el funcionario que se trabajará en la mejora del logro educativo en un programa denominado Festival del Aprendizaje que será a través de tutorías personalizadas con escuelas primarias y secundarias dirigido a supervisores y directores además de los maestros y la participación de algunas escuelas. En otra información, estará exposición de Rigo Es Amor en La Albertina La Galería Albertina continúa ofreciendo su espacio para la exposición Rigo Es Amor donde la pieza principal es la figura de cera del cantautor matamorense Rigo Tobar La galería se ubica en Matamoros, Tamaulipas hasta donde cientos de personas han llegado para apreciar la exposición donde se muestran piezas únicas La exposición estará disponible hasta el 30 de junio y está abierta a todo el público En las últimas semanas han sido más frecuentes las visitas de estudiantes que desean conocer la historia de este cantante En más noticias, diario que aseguró error de Enrique Peña Nieto en visita del presidente chino se disculpa Infinidad de comentarios y artículos en contra del presidente Enrique Peña Nieto surgieron en días pasados durante la visita del presidente chino a México Xi Jinping luego de que aseguraran que el mexiquense había cambiado el nombre del mandatario El diario Proceso había señalado rápidamente que Peña Nieto dijo Juan Yin en lugar de Xi Jinping lo que generó tremenda polémica en las redes sociales Sin embargo, el diario aclaró la situación a través de su cuenta oficial en Twitter donde ofreció una disculpa y reconoció que el error fue de ellos y no del presidente pues lo que en realidad había expresado fue la bienvenida para su homólogo y su esposa Peng Li Yuan en mandarín chino En otras noticias, el Papa Francisco ya tiene dos canciones ahora hacen un tango ¿Recuerdan hace algunos meses que en un programa de televisión cantaron en honor al Papa Francisco la famosa cumbia papal? Pues ahora resulta que ya crearon una nueva letra en honor al pontífice y ahora es a través de un tango En el programa argentino El Show de la Mañana los conductores dieron a conocer la nueva canción dedicada al sucesor de Pedro una letra que revela la supuesta vida del Papa en la que ambos, el tango y él, nacieron en un barrio argentino Aseguran que aunque ya es Papa, nunca dejará de ser Jorge el que anduvo con los pobres, el Jorge de Flores En los deportes, América presenta su nuevo plumaje Con el color amarillo tradicional y unos toques elegantes en azul y rojo las Águilas del América presentaron la nueva playera que los campeones habrán de utilizar para la apertura 2013 y clausura 2014 A través de su página oficial, el Club América mostró su nuevo plumaje que por cierto es de Nike El Club América destacó que el equipo portará prendas de alta tecnología pues la jersey solo pesa 150 gramos y es de tecnología 3-fit la cual expulsa el sudor del cuerpo del jugador manteniendo los frescos y secos En los espectáculos, actriz de The Walking Dead arrestada por enviar cartas con Rizina a Obama En un sitio oficial, el Buró Federal de Investigaciones mejor conocido como el FBI dio a conocer el arresto de Shannon Richardson quien es una actriz famosa y era parte del elenco de la serie de Zombies The Walking Dead luego de que fuera sospechosa de enviar cartas con sustancias tóxicas al presidente Barack Obama y al alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg Según detalla el FBI en su página web Shannon fue arrestado por una denuncia penal de una juez federal quien alegó que Richardson había enviado tres cartas con Rizina al presidente de Estados Unidos a Bloomberg y a Mark Gleis en Washington por lo que fue arrestada en el Monte Epleis en Texas y posteriormente fue presentada ante un juez de Texarkana El FBI aseguró que en el caso de que se encuentre culpable podría enfrentar una condena de 10 años en prisión federal Gracias por ver el video Esto fue todo por hoy recordándoles que si quieren seguir informados de estas otras noticias no olviden visitar nuestra página www.primerahora.com.mx Yo soy Yasbeta Alvarado Avalos Hasta la próxima